¿Recordó? ¿Seguro? ¿Más y menos? ¡Diciste! ¡Ánimo! ¡Aleks! ¡Álex! ¡Aleks! ¿Qué pasa con nosotros? ¿Se acuerdan de nuestro o qué? ¿De agua? ¡Aleks! ¡Está bien! ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vámonos, primos! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! 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 ¡Ese funciona! ¡Hola, Matute! ¡Vámonos, Matute! ¡Vámonos, Matute! ¡Ánimo! ¡Vámonos! 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 Chalo Marcelino Rulli Ahí te va Chalo 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 Chico 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está barrada esta? ¿Qué está barrada?